Ok, buenos días amigos, le habla el topo viajero. Y la harina Zulma. Aquí estamos bebiéndonos un pasito de leche de cabra fresquecito. Aquí va Doña Gloria con su leche de cabra. Mira cómo se la saborea ahí Doña Zulma. Aquí tenemos las cabritas. Mira, se le hizo un bigote a Doña Gloria ahí. Mira, después ahí se quedó degustado, a ver. Mira cómo están las cabritas aquí. Y son mansititas, ¿verdad? Sí. Mira, a la que no le ha gustado. Este es el mercado de El Salvador, aquí. Mira, 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 mira cómo el topo se bebe la leche de cabra, mira, con espuma y todo. Le vamos a dar 50 yagos de menos. Como dice a Juan C. Miedo, oí, ¿verdad? Ah, de verdad, esto está bien bueno. ¿No está otro más? Sí. ¿Qué, Gloria, otro más? Sí. Mucho café. Díganle todo. ¿Usted le echa el café listo? Esto está a la salud de El Salvador, mi segunda ciudad. Gente, no se me esconda. Me eche para acá. Me está escondiendo. Me está escondiendo. ¿Vaya que está moviendo ahora? Ajá. Dale ahí, ya. Después viene el cartón. ¡Tatón! Venga acá. Está muy lejos. Aquí está el servicio de caja. El servicio de caja. Aquí está el servicio de caja. Aquí está el servicio de caja. El hombre se ha echopó. Cuida,artenocito, allí. ¿De dónde se hace, ahora, a don Vicente, primero? No, que le hace, señor. No, porque ya están a fe. No, ya están a fe. ¿Cómo va a hacer, don Vicente? Tú me contradiga. ¿No estoy soltando la vida? Uno por uno. ¿Qué es lo que está bien? Sí, a veces ha начado ya. yo no fui ahora por usted ahora que yo tengo usted ya hay que tomar el dios baje por ahí baje por ahí mira Gloria mira Gloria mira 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 como se lo saborea mira está deliciosa está deliciosa está del otro vaso el otro vaso llenamente todos sin café sin café he quedado mirando sin café y al final tuvo miedo pero a este sin café dale a tano a mi es sin café y la niña azulma no quiere beber leche y vaso de leche de cabra no quiere pero me la vas a tomar a mi no toma tu vaso toma tu vaso no te comprobes nada uy no quiere que lo pruebe que sepa quien es toma llename este mismo hoy para para la niña azulma este mismo muy calientita toma no hay más ahí se va a borrar yo me tomé dos ojas uy calientita no hay más ninguna yo este es para botar ahí se tomó la niña azulma se tomó el bajito derecha ahí te hizo bigote toma 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 sin miedo mira mira calientita aquí toma toma son dos Deja ver si la vaca La bolquita esta me dice algo Echa pa'ca prima Echa pa'ca que te voy a sacar una fotografía Te vas a hacer como la mujer mía Que no quiere que la toque Mira vamos a ver Dime respeto Oye tú estás comparando la cabra conmigo Bueno si no se deja Ahí está la otra ¿Cuánto se tomó? ¿Tres? Mira como hace No me moleste primo No me moleste primo Ahí me la da mañana Toma mochito Toma guarda aquí te voy a pagar Te voy a pagar segura No me moleste Yo me tomé dos Zulma uno Tú dos Dos son siete Y Tango dos Son nueve El hombre también lleva la colcudada Lleva ahí la contabilidad La contabilidad primo El hombre lleva la contabilidad También viene Mira como que le sumo al pastel ese ¿Cuánto me ha ido tú? ¿Cuánto me ha ido tú ma? No Siete Tío 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 Vamos arriba, de aquí a poquito, de aquí, de ahí a allá, esto es fantástico. Están bellos tomates, ¿verdad? ¿Estás bien? Esto es mundial, oíste. Esto es mundial, oíste, un saludito ahí a esa gente. Esta es la vida salvadoreño aquí, buscarse el chanchito aquí. ¿No está pobre? Esto es para mí. ¿Por qué? No, como que se corrió un poquito de miedo aquí, que lo están buscando presos para otro lado. ¿No ha hecho maldades? ¿No ha hecho maldades? Ah, pero no tengas miedo, un saludito aquí a tus fanáticos, somos puertorriqueños nosotros. Va para Puerto Rico. Mira como que no se sucia la boca, porque no quiere saber sucia la boca, mira. Mira, mira, mira. No tengas miedo, primo. Sigue con miedo, tranquilo. Mascarilla, le llevo 10 por dólar, 10 por dólar. Mascarilla, 10 por dólar, 10 mascarillas. Ya, vamos a ir para allá. Sume de eso. ¿Te gusta? Sí, ya vamos a ir para allá. No le gusta. Ya, viene. Ya, apagate. Ya, apagate. Ya, apagate. Pero venimos a ir por eso esperando. No, no, no. Nada. Yo me gusta hacer el nube. Ah. Cuando vaya yo para allá, yo le marco. Vámonos. Ok, varón. Bueno, pues. Vinimos de Puerto Rico a tomar leche, cabra. Está bueno. Esto va para YouTube. Está bueno. Aquel, que me enfocó, no. Aquel no quiere mirar para allá, porque tiene la boca sucia, dice. Está jugado ahí. Vale, va para ahí. Vale, vale, vale. Vemos ahí el transporte, el transporte zapaldogreño, como un caso público. Vamos a pasar para allá. Vamos a ir por aquí lo que pasa. El comercio del salvador. El comercio del salvador. Mira cómo va la niña Azuna. Ahí va con sus techitas, que tomó sus techitas de cabra. Un vaso, un vaso de toma. Un vasito nada más. Yo la aviso, se tomó dos. ¿Qué es el teruzoto?